Arnold Barbosa Jr. no entregó el tipo de victoria que te permite exigir peleas mejores y más grandes. Aún así consiguió un triunfo ante el duro excampeón de dos divisiones José Pedraza. Para permanecer invicto como profesional, Barbosa ganó por puntajes de 97-93 y dos idénticos de 96-94 en su competencia de peso Welter Jr. de 10 asaltos desde el Desert Diamond Arena de Glendale, Arizona. Barbosa peleó con mucha cautela durante gran parte de la primera ronda. Pedraza avanzó constantemente pero sin un plan de juego ofensivo. Barbosa cronometró constantemente al excampeón de dos divisiones con su jab y su mano derecha. Una combinación de tres golpes de Barbosa aterrizó limpio a la que Pedraza, de Puerto Rico, no pudo responder. La tendencia se mantuvo durante gran parte de la primera mitad del concurso. Pedraza buscaba constantemente una apertura, pero solo ofrecía mucho movimiento de la parte superior del cuerpo sin soltar las manos. Barbosa se contentó con aprovechar las ventajas que se le proporcionaron, atrapando a Pedraza con contragolpes muy efectivos. El puertorriqueño, quien anteriormente ostentaba los títulos de peso ligero junior de la FIB y de peso ligero de la OMB, logró armar una combinación al comienzo de la quinta ronda. Barbosa continuó trabajando el jab y se movió en reversa mientras Pedraza abría su ofensiva. El impulso permaneció con Pedraza durante la sexta ronda, aunque también se vio obligado a lidiar con la ceja izquierda y el enrojecimiento debajo de ambos ojos. Barbosa recuperó el control después de conectar una mano derecha al comienzo de la séptima. Barbosa avanzó a 28 victorias con 10 knockouts y fue inequívoco en lo que quiere a continuación. Una oportunidad por un título de peso Welter Jr. Barbosa Jr. llamó al gobernante del CMB Race Pro Race, al campeón de la AMB Alberto Pueblo y al monarca de la OMB Josh Taylor.